Hola que tal bienvenido a noticias cuello blancos, si no estás suscrito al canal te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones para que esté recibiendo cada uno de nuestros videos. Información de último minuto, hombre encuentra a su pareja con múltiples puñaladas en su casa. El cuerpo sin vida de una mujer fue encontrado este miércoles con heridas múltiples en Pedro Brandt, Santo Domingo. Se trata de Andrea Marte, alias Tita, de unos 42 años de edad, quien fue encontrada en su vivienda en la calle Tercera, barrio La Unión, kilómetro 25 de la autopista Duarte. El cadáver fue descubierto por la pareja de la víctima cuando llegó a la casa alrededor de las 8 de la noche. Según versiones, una cámara de seguridad instalada en el lugar captó la entrada a la vivienda de un hombre de Tez Negra, alrededor de las 10 y 30 de la mañana y salió unos 10 minutos después. El cadáver presenta múltiples heridas de arma blanca en distintas partes. Mientras que por otro lado, muere la otra mujer que estaba atrapada en derrumbe en La Vega. Autoridades de la defensa civil informaron que murió la joven Yaciris Joaquín de Jesús de 30 años, quien era una de las dos mujeres que quedó atrapada en el derrumbe del edificio de multimuebles en la provincia La Vega. Los socorristas encontraron a Yaciris sin vida. El general del Cuerpo de Bomberos de La Vega, César Abreu, explicó que Joaquín, quien se había incorporado hace poco de su licencia postmaterna, murió al caerle las tres losas de concreto del edificio, lo que le produjo la muerte instantáneamente. Yesenia Ruiz, la otra mujer que quedó atrapada, fue rescatada con vida por las autoridades en las primeras horas de la noche. Rescatan dominicano que llevaba 24 días a la deriva en aguas colombianas. Un ciudadano dominicano que tenía 24 días en un pequeño bote a la deriva en el Caribe, fue rescatado por la Armada de Colombia. Se trata de Elvis Francois, de 47 años, quien en diciembre estaba en la isla Saint-Martin en las Antillas holandesas a orillas del mar realizando el mantenimiento a veleros cuando las condiciones meteorológicas lo llevaron a mar abierto. Elvis no tenía ninguna experiencia en navegación por lo que quedó desorientado en el mar, sus esfuerzos para maniobrar la embarcación y los equipos a bordo no dieron resultados, lo que lo llevó, en una acción desesperada, a marcar a lo largo del casco la palabra HELP, ayuda, en inglés. La institución naval colombiana recibió información de un velero que se encontraba a la deriva con la palabra HELP en su casco y se activaron los protocolos de búsqueda y rescate del extranjero. Elvis Francois fue rescatado a 120 millas náuticas, unos 222 kilómetros, al noroeste de Puerto Bolívar, en el departamento de la Guajira, noreste. Por el momento es todas la información que tenemos gracias por sintonizar Noticias Cuello Blancos.